Yo le pregunté al pastor Que el amor y él me dijo Que se lo entregara a Dios Que no me sintiera solo Que estar solo era mejor Que vivir de una ilusión Yo le pregunté a un entista Del amor a primera vista Dijo que era un error Que suena de novelistas Soñadores que en la vida Hay que ser más realista Y ahora que no te tengo Pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas Yo no escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a un señor Del amor Y él me dijo Que ignorarlo era mejor Que yo era joven Y el dinero Debería ser más importante Que mil amores Yo le pregunté a un anciano En un lugar lejano Del amor Y las pasiones Mi hijo, hijo Mío es un cristal De doble filo Y corta De agenda de un hilo Y ahora que no Te tengo Pienso en todo el tiempo perdido Que perdí contigo Pues por amarte a ciegas Yo no escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores que tienen espinas Yo le pregunté a mi padre Del amor Y la inocencia De la fe La paciencia Y sabes lo que dijo Hijo siempre es mejor Ignorale el corazón Hazle caso a tu conciencia Yo le pregunté a mi madre Del amor Que te tenía Dijo que eran fantasías Que si yo no le creía Con el tiempo Aprendería Que ella tenía razón Y ahora que no Te tengo Pienso en todo El tiempo perdido Que perdí Contigo Pues por amarte a ciegas Yo no escuché Y me lancé al vacío Por amor Todos me dijeron Todos me advertían Que hay flores que tienen espinas 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 Gracias por ver el video.